Música Acabamos de culminar nuestro primer día del Summer Camp y me encuentro con Victoria, que estuvo participando. Victoria, ¿cómo te sientes? Muy bien, por Belancasal, estoy agradecida. ¿Te gustó mucho las actividades de hoy? Sí. Y a ti, Sofía, ¿te gustaron las actividades de hoy? También. Sí. Bueno, y como les dije, culminamos nuestro primer día en el Summer Camp. Muchísimas gracias, Chaito. ¡Viene todo, como somos, permanente, permanente y recibe! ¡Suscríbete al canal!